Para nosotros ha sido una experiencia muy buena y gratificante y satisfactoria, el hecho de poder contar con las clases virtuales y las rutinas que por ese medio nos están enviando los profesores de deportes desde la universidad. Además de que nos permiten poder mantener nuestra forma física, nuestro buen estado físico, también estamos logrando cuidarnos nosotros desde casa y en salud. Y eso es muy bueno para nosotros. Un rey encantador Mi amor es para ti C es fácil recordar Sol que brilla y da calor La si cantas la 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 Si es una afirmación Y volvemos con el ¡Adiós! ¡Adiós!